hola bienvenidos nuevamente a mi casita soy gloria castro y hoy les voy a hacer otra ricura y son los alpores de coco con aceite de coco deliciosos así es que para que ustedes vean cómo lo voy a hacer pasemos a ver los ingredientes y el procedimiento que es fácil y sencillo aquí tengo una libra de harina de arroz ya la pasé por el colador por aquí tengo el colador donde lo he pasado son una libra o sea 460 gramos si lo quieren en gramos y también por aquí tengo media taza de aceite de coco si ven ustedes que está cuajadito lo tenía en la refi entonces por eso se ve así no vayan a pensar que es el coco la carnita de coco no entonces acá tengo dos tazas de azúcar y dos tazas de harina todo uso harina suave la conocemos acá en mi país pero es la de la común la de todo uso vamos a poner un chorrito de vainilla un huevo entero sal vamos a poner menos de la media cucharada o sea una cucharadita de sal también una barra de margarina esta es de 80 gramos la margarina una barra polvo de hornear que va a ser cucharada y media lo que voy a hacer es colar o sea pasar por el colador la harina todo uso ya la de arroz ya está cernida entonces vamos a ponerle la todo uso poner la sal aquí por un ladito y voy a poner el polvo de hornear que le dije una cucharada y media la vamos a pasar por el colador esto es importante porque el polvo de hornear o sea el royal se hace grumos y tenemos que deshacer esos grumos para que a la hora de saborear el pan que no nos salga eso así amarguito esos grumos porque eso es amargo y no es no se siente agradable entonces hoy vamos a mezclar estos ingredientes que queden bien mezcladitos la harina de arroz con la harina todo uso y la sal y el polvo de hornear hoy vamos a hacer un huequito para poner los ingredientes vamos a poner la margarina el huevo el aceite si no quieren poner más margarina pues pueden poner una taza de aceite y da igual el azúcar dos tazas y vamos a agregar de una vez vamos a agregar la vainilla un chorrito o dos chorritos ahí como nosotros queramos verdad entonces hoy sí vamos a poner vamos a mezclar lo los ingredientes que he puesto últimamente esto lo vamos a unir muy bien hacer como tipo pastita porque de eso se trata de deshacer los primer estos ingredientes que están en medio el azúcar tiene que estar bien desechita para que cuando pongamos un amos la harina pues esté el azúcar ya completamente disuelta de esta manera lo vamos a hacer si queremos lo hacemos así para deshacer muy bien el azúcar o si lo quieren hacer en batidora pues perfecto verdad entonces pero yo lo estoy haciendo lo más fácil lo más práctico quiero dar un saludo muy especial a eva ribera muchas bendiciones a eva ribera que ella pues está en mi canal y no se pierde mi receta muchas gracias y hasta paraguay también a luz y caballeros muchas bendiciones a estas dos personas hasta sus lugares abrazos así es que mírenme cómo está acá ya está la pastita todo integrado ahora lo que vamos a hacer es esto unir la harina o sea las harinas porque son dos clases alguna persona me puede preguntar se puede solo con arroz claro que sí o solo con harina todo uso pues se puede yo lo estoy haciendo así porque a mí así me gusta me gusta sentir esos dos sabores de las harinas si se ve que hace falta ingrediente pues vamos a poner porque aquí se ve que le falta un poquito de sea leche o sea agua no lo que nosotros queramos agregar yo le voy a agregar dos huevos más para no ponerle leche ni ponerle agua sino que solamente ablandar la harina con el huevo pero eso sí que vamos a batirlo de esta manera alguna persona que no le guste mucho el huevo pues échele leche o agüita y les quedará siempre les quedará riquísimo bueno entonces ya le puse tres huevos pero como me falta que ablande quiero una consistencia como tipo masita entonces lo que vamos a hacer es poner un poquito de agua le voy a poner agua como les dije si ustedes quieren leche pues ahí lo que ustedes quieran lo que vamos a hacer una masita como tipo masita para tortillas muy bien el molde para que los salpores no se nos vayan a pegar con un poquito de margarina o manteca o lo que nosotros queramos ponerle es suficiente para poder poner los salpores y ahora ya tengo la masita que les decía miren está una masita suave y manejable ya no se pega en nuestras manos le puse media taza de agua tres huevos recuerden muy bien para que a ustedes también les salga perfecto verdad entonces los vamos a hacer como nosotros queramos si los queremos redondos pues vamos a ponerlos acá y vamos a hacer redonditos solo con nuestros mismos dedos vamos a hacer la decoración así es que el horno ya está precalentado esto es importante que cuando nosotros comencemos a poner los ingredientes en el área de trabajo ya el horno también tiene que estar entonces se enciende el horno para que cuando ya terminemos cuando ya terminemos ya esté caliente el horno y podamos meter los salpores y ahorita lo vamos a meter al horno a 180 grados centígrados estuvieron 25 minutos dentro del horno y vean como están han quedado bien tostaditos crujientes pero vamos a adornarlos con azúcar glas aquí tengo dos cucharadas de azúcar glas y le vamos a poner una pizquita de agua porque esto no se le pone mucho si nosotros queremos poner leche pues se le puede poner también leche pero yo ahorita le estoy poniendo agua vamos a poner otra gotita y esto únicamente es para poder pegar el coco porque aquí tengo coco seco y rallado si no quisiéramos con azúcar glas ponerle el coco pues se puede poner con dulce de leche y lo podemos hacer con nuestros deditos si no queremos usar la cuchara pues más práctico verdad le gusta a ustedes así lo práctico pues a mí también me gusta fíjense y así de esta manera vamos a poner el coco rallado esto es para que pegue el coco lo que agarra ahí verdad este lo voy a hacer con dulce de leche la untadita nada más no me le vayan a poner mucho bueno ahí depende del gusto de ustedes si quieren ponerle bastante agreguen dulce de leche bastante y ahora vamos a poner el coco lo más que se pegue verdad vean como ha quedado y así lo vamos a hacer todos me salieron dos latas de estas que ustedes están viendo pues dos latas 3, 6, 9, 12, 15 son 30 pancitos o sea 30 salpores eso es lo que nos han salido y miren con una tacita de leche o un cafecito bien calientito ni hablar verdad facilito de partir miren vamos a disfrutar bueno con esto me despido miren que deliciosos quedaron yo ya probé y ya por aquí tengo los que he estado probando miren no es mentira están riquísimos crujientes bien deliciosos con los pocos ingredientes que puse quedó pero riquísimo así es que con un cafecito como les dije o con una lechita o la bebida que ustedes quieran esto es riquísimo es que si les ha gustado mi video espero manita arriba que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares ustedes si lo hacen quedarán encantados con sus amigos o su familia que disfruten de este pancito delicioso de estos salpores así es que bendiciones para todos desde acá de mi casita hasta la comodidad de sus hogares bendiciones y hasta un próximo video si así Dios nos permitiera